Ok familia, seguimos en Ciudad Barrios, pero seguimos en un mirador que tiene Rift Dog. Estamos aquí con Don Gilberto. ¿Qué tal Don Gilberto? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por tomarlo en cuenta Rift Dog. Ok, perfecto. Aquí en este mirador podemos presenciar varias montañas hasta el Cacahuatique. Toda esta cordillera que vemos aquí es la cordillera del Cerro Cacahuatique, que cubre toda aquella parte ahorita por la hora que está un poco nublado, no vemos las antenas de las líneas de telemóvil, claro, y otras que están repetidoras ahí. Allá en aquellos cerros, ahí era una pinera, pero vino una plaga de gorgojo y el año pasado dañó y perdió toda esa parte donde se encuentra aquella antena repetidora. Y aquí todo esto es la falda del Cerro Cacahuatique, que es famoso porque es completamente cultivado de café. Casi es el producto principal que se produce en Ciudad Barrios. Y es un café riquísimo. Digamos, en este mirador se trae un pan dulce con cafecito y se siente rico. Excelentísimo. Para este clima que tenemos ahorita, que estamos disfrutando en este momento, es propicio y la celebración de nuestras fiestas patronales en honor a San Pedro Apóstol, patrono de nuestro municipio de Ciudad Barrios.